Buenas noches, bienvenidos. Que alegría otra vez miércoles juntos como familia por permitirnos estar en tu casa. Sabemos que se van a conectar muchos, así que mientras tanto yo te invito para que oremos y leemos gracias a Dios por permitirnos estar reunidos. Señor te damos gracias en esta hora por permitirnos reunirnos a través del internet. Úsanos esta noche Espíritu Santo, usa la vida de mi esposo, mi vida. Háblanos Señor, háblale a los jóvenes cualquier pregunta, inquietud, en su corazón seas tú trayendo respuestas Señor en esta noche. Ponemos en tus manos nuestras vidas Señor, nuestros jóvenes de la familia, los jóvenes de la iglesia, los jóvenes del mundo entero para que tu misericordia nos acompañe Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos, gracias por irse conectando. Por favor invite a su familia, reúna al grupo. Seguimos hablándole a los jóvenes y a los viejos. Recordamos que Pablo hizo una preciosa amistad con Timoteo cuando Timoteo estaba rodeando los 20 años y desde allí lo adoptó como un hijo y él siempre que le escribe a él le habla como hijo. Si usted lee segunda de Timoteo capítulo 2 en el versículo 1 dice así que tú hijo mío y ya cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo esta carta ya Timoteo ya está rodeando los 30, arribita de los 30 años. Y Pablo hace elogio de la abuela de Timoteo Loida y le dice tú fuiste la primera que instruiste a tu nieto y su mamá en segunda instancia, Eunice, es la segunda. No vemos al papá. Recordamos el miércoles pasado que estábamos hablando de este tema. No vemos al papá. Pero antes de continuar quiero dar la bienvenida. Aquí es de Bogotá, Colombia. La iglesia comunidad cristiana carismática, la esperanza en el lugar santísimo. Mi esposa Yuri, la profeta Yuri, yo el pastor Alberto Guzmán. Les damos la bienvenida. Gracias por conectarse y queremos estar charlando acerca de la vida de los jóvenes y de lo que implica el mundo futuro en manos de la juventud. Entonces hoy queremos hablar acerca de un soldado de Jesucristo. La importancia de lo que significa ser un soldado de Jesucristo entendiendo que nuestro Dios es el Señor de los ejércitos. Su nombre es Sebaot. Jehová de los ejércitos, llave de los ejércitos, Dios de los ejércitos. Y si nuestro Dios, perdón, es un Dios de ejércitos, nosotros somos soldados. Y vivir la vida cristiana es una milicia. Y la milicia tiene unos órdenes, tiene unas características muy importantes. Obediencia, disciplina, sumisión, sujeción, sujeción, trabajo, esfuerzo, entrenamiento, estrategia, comunicación, todo dirigido hacia un objetivo común. En nuestro caso el gobierno y la milicia colombiana, su objetivo es defender la patria, guardar las fronteras, proteger a los ciudadanos, librarnos de los enemigos, cuidar la paz, proteger el estado de la constitución de la nación. Y bueno, todo lo que usted le puede ir añadiendo a todo eso. Vamos a hacer una lectura y mi esposa va a estar leyendo segunda de Timoteo capítulo 2. Es que búsquelo y váyase metiendo allí. Y joven, venga para acá, vaya, llamen a los jóvenes. Buenas noches a los que nos ven. Un abrazo grande. Dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona del vencedor, sino compite según el rendimiento. No queremos pasar al siguiente versículo. Queremos quedarnos solamente en el soldado de Jesucristo, como habíamos premiado con mi esposa, para centrarnos solamente en esta parte, la parte del soldado de Jesucristo. El miércoles pasado estuvimos hablando de este tema y muchos nos dijeron, ah, seguramente ustedes han oído alguna murmuración, algún chisme, y eso es bueno, porque nosotros no hemos oído ningún chisme ni ninguna murmuración. Pero si usted creyó eso, es porque estamos apuntando a donde queremos llegar, a algo que está sucediendo con los jóvenes. Yo hice un llamado a atención el miércoles pasado. ¿Dónde están los jóvenes de la alabanza? ¿Dónde están los jóvenes del equipo de facilitadores? ¿Dónde están los jóvenes del equipo de disipulado? ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? ¿Dónde están los jóvenes que ahora están enredados en tanto estudio, enclaustrados en su habitación en el computador, que no tienen tiempo ni de conectarse al grupo de jóvenes que dirige magistralmente nuestra pastora de jóvenes, Jennifer? ¿Dónde están? Y yo no quiero dar nombres propios, pero ustedes saben a quién estoy llamando en esta hora. Entonces estos tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos de guerra, son tiempos de vigilancia. Y todos hemos sido afectados y nos están golpeando por todos lados toda esta situación, pero no nos vamos a rendir porque un buen soldado de Jesucristo es aquel que siempre está firme en medio de las circunstancias. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. ¿A quién estamos saludando por ahí? Santiago, Paula. Santiago, Paulita, hola. David, Marta, familia Tarquino. Familia Tarquino, buenas noches. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo y Pablo era un apasionado de la milicia porque miren, Pablo nos da en Efesios capítulo 6 la armadura de Dios, el casco, el pectoral, el cinturón, la espada, las botas, el escudo, porque él estaba mirando y estaba haciendo una comparación con el ejército romano. Él estaba mostrándonos a los gladiadores romanos porque el gladiador romano era prácticamente el ejército invencible. Ellos eran prácticamente el ejército vencedor a donde ellos iban y se movían por medio de legiones. Y entonces él ve ese uniforme y nos da la armadura de Dios mirando el ejército romano que para la época era el ejército invencible el cual tenía sometida a la tierra porque era el imperio, el gran imperio romano. Pablo está hablando de la conciencia y dice que hay gente que tiene la conciencia cauterizada porque él veía que cuando el soldado era herido en combate calentaban un hierro al rojo y con ese hierro rojo quemaban la herida del soldado para sanar la infección. Y aquí en la segunda de Timoteo le habla a su hijo Timoteo, le dice ningún soldado que quiera agradar a sus superiores se enreda en cuestiones del mundo. En los negocios, dice la reina Valera, del mundo, en los negocios de la vida. Él está exhortando a estar como un buen soldado de Jesucristo. Yuris. Sí, es muy importante que como soldados los jóvenes, estamos hablando específicamente de los jóvenes y también para nosotros. A mí también. La semana pasada nos dijeron que muchas gracias porque los jóvenes necesitaban ese ratico para poder hablar acerca de lo que se necesita y cómo están ellos. Porque hay soldados cansados, abatidos. Yo sé que hay muchos jóvenes que se sienten atribulados. Y de verdad yo no sé, a veces pasa eso. El enemigo venir a embotar la mente de los jóvenes, hacerlos sentir fracasados, tristes. Por ejemplo, muchos se graduaron, muchos se van a graduar, no van a tener graduación. No hay celebración. No hay celebración, no hay nada. Tu fiesta de graduación. Sí, y tanto esfuerzo y tantas cosas. Pero Dios te va a recompensar, no te preocupes. Y como buen soldado, Dios va a bendecirte cada día más. Así que no te preocupes que Dios está contigo. Y el Señor quiere que como soldados de Cristo, Pablo le decía a Timoteo pues que se esforzara, que cuidara su llamado y que mirara esto, que esto no es cualquier cosita. Esto es un encargo de soldados. Y cuando yo miro a los soldados dentro de la milicia, son personas que los que son responsables llegan a generales. Otros dicen, no, no, no. Yo entro ahí como porque me tocó prestar el servicio por obligación. Otros porque, bueno, pagan un sueldito y entonces me meto ahí. Pero no tienen una vocación profunda de poder decir quiero ser general de Colombia, quiero llegar a ser coronel, capitán, quiero ayudar a mí de Fuerzas Armadas de Colombia. Ese es el propósito que nosotros, como jóvenes, ustedes los jóvenes, de verdad presten el servicio al Señor hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde está la posición que quieren adquirir, para que no nos quedemos como unos soldados rasos, sino que podamos vivir más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Sí, la verdad estamos llamando la atención de los jóvenes para que te levantes, para que te animes, para que no pierdas la visión del soldado. El soldado tiene que tener entrenamiento, tiene que tener disciplina para no morirse en medio del campo de batalla. Dice alguien que el único ejército que pierde sus soldados en batalla y no recoge los heridos es el ejército de la iglesia de Jesucristo. Y es lamentable, uno de un soldado caído y lo primero que hace toda la atención sobre el soldado caído, el helicóptero que lo recoge y lo lleva al hospital. Pero lamentablemente la iglesia cristiana cuando cae alguien lo dejamos tirado en el camino. Y nuestra obligación es levantar. Y este llamado esta noche es para levantarte joven, para que retomes tu lugar, para que no te rindas. Me llama poderosamente la atención las dos cartas de Pablo a Timoteo en donde él da una profunda revelación al joven. Y le dice no tenga nadie en poco tu juventud, esfuérzate, aviva el fuego del don que hay en ti, no dejes apagar tu fuego, avívalo. Y si algunos jóvenes están oyendo en esta noche, recuerde que el futuro de la iglesia, el futuro del país, tu casa, tu familia, está en tus manos en este momento. Tú eres el responsable en este momento. Dice no pierdas la visión como buen soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo como primera característica tiene un objetivo claro. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de nosotros clarito? Establecer el reino. Que usted tenga en su mente el reino de los cielos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No me someto al sistema de este mundo, sino soy transformado por medio de la renovación de mi mente. ¿Para qué? Para comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son de la carne, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces yo tengo que qué hacer, tener claro mi objetivo. Si nosotros como soldados de Jesucristo y en la vida cristiana no tenemos claro nuestro objetivo, en cualquier circunstancia, sea esta tan tremenda que estamos viviendo u otra, nos vamos a rendir. Vamos a perder el objetivo rápidamente. En alguna ocasión cuenta la historia acerca de Pancho Villa, revolucionario mexicano. Estaba toda la tropa en el valle y le dijo, en 30 minutos, todos los soldados de este batallón los quiero arriba de ese cerro que está al frente. Y alguien se acercó y le dijo, pero mi general, ¿cómo pretende usted que en 30 minutos todo este batallón esté arriba de la copa? Dijo, pues que no llegue, el último que llegue lo fusilo. En 15 minutos estaban todos arriba en la copa del monte. Imagínate. Entonces, ¿por qué? Porque hay una disciplina, porque hay un objetivo y nuestro objetivo es establecer el reino de los cielos, no perder la salvación, no perder nuestra pureza, no perder nuestra motivación. Y para eso tenemos que ser entrenados, porque el soldado está siendo entrenado, está siendo fortalecido en muchas de sus áreas. Entonces, Yuri, ayúdame. Bien. Bienvenidos allá. Bienvenidos todos, Jorjito Osorio, Andrés Osorio, Aldemar, Jennifer, todos un abrazo. Recuerden que tenemos preguntas y pueden preguntarnos mientras nosotros vamos hablando. Escriban ahí, nosotros les contestamos. Les vamos a contestar. Cuando los soldados están juntos, algo que me gusta es que cuando los soldados están juntos son más fuertes. Cuando un soldado lo dejan solo ya tirado en la montaña, bueno, vigile esta noche aquí toda la montaña, uno se siente... Ni no se puede dormir. Ni no se puede dormir y si se duerme, pues matan al batallón que está por allá guardado esperando para el día siguiente a la guerra. Estar solo en medio de una guerra como esta es difícil, por eso tienes que unirte a otros soldados, a tus amigos, a tus compañeros de guerra, a tus compañeros de oración, como se hablan ustedes, los soldados, ¿cómo es que se dicen? Sí, con códigos. ¿Qué hubo parceo? Yo no sé cómo se dirán, parcero. Pero entonces, estar unidos como buenos soldados, eso ayuda y anima. Y si te toca pasar la noche batallando y guerreando, saber que todo el equipo y el batallón está esperando para estar juntos. Y una cosa importante es... ¡Qué volanza! ¡Qué volanza! ¡Esa es la palabra! Entonces, si los soldados nos mantenemos unidos y protegiéndonos unos a los otros, no nos va a pasar nada y vamos a estar protegidos y resguardados. Entonces, hay muchos soldados ahorita que unos están por allá, otros por allá, otros por otro lado. Pero estamos unidos en el Espíritu. Eso es lo importante. Lo primero entonces que dijo el pastor es tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu objetivo como soldado de Jesucristo? Dice, versículo 11, este mensaje es digno de crédito. Pablo le está escribiendo a Timóteo y dice, si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Hay que ofrecer resistencia. Tenemos que resistir. Nosotros, yo llevo treinta y tantos años en Cristo Jesús, arranqué mucho más joven de lo que estoy hoy. Mi esposa era una niña cuando comenzó sus caminos en Jesucristo. Tú resiste. Resiste porque dice, si lo negamos, también él nos negará. No podemos traicionar. ¿Usted sabe lo que le pasa a un soldado cuando traiciona? Pena de muerte. Lo fusilan. Si el vigía que lo ponen a vigilar en la garita y se queda dormida, consejo de guerra. No puede dormirse. Es tiempo de estar despierto. Si somos fieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entonces, primero, como soldados de Jesucristo tenemos claro nuestro objetivo común, establecer el reino. Pero ¿dónde establecemos el reino en primera instancia? En nosotros mismos. A través de la constitución del reino de los cielos. Para viejos y jóvenes, este es tiempo de establecer el reino en los cielos. Segundo, tiene claro los principios de autoridad. Un buen soldado de Jesucristo tiene claro los principios de autoridad. ¿Para ti qué es tener claro los principios de autoridad? Pues cuando tengo claro los principios de autoridad me va bien. Si yo no sé manejarme por los principios de autoridad, me va a ir mal. Entonces, por ejemplo, mi esposo me dice, amor, por favor, cierra bien la casa, échale llave. Y resulta que yo dije, ay, no le voy a echar llave. Él no se va a dar cuenta. Entonces, más tarde cuando venga, echo llave. Pero resulta que se entraron los ladrones. Entonces, yo lo que traigo a mi casa y lo que traje fue desobediencia, mentira, y pueden robarme. Sí, a mí me parece muy interesante lo que Yuri dice. Claro, si usted no tiene claro los principios de autoridad, pues no le va a ir bien, le va a ir mal. O sea, un soldado tiene claro los principios de autoridad. O sea, hay una línea de autoridad y de gobierno. El soldado cuando recibe una orden, lo primero que hace es obedecer. No pregunta. No cuestiona. Ay, pero mi comandante, ¿y por qué yo? Ay, mi comandante, ¿por qué no manda a Pérez? ¿Por qué tengo que ir yo? Porque se le dio la gana al comandante mandarlo a usted. El soldado nunca pregunta, no cuestiona, simplemente obedece. Es un principio de autoridad. Y nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que tener claros nuestros principios de autoridad. Hay gobierno familiar, gobierno eclesiástico, gobierno laboral, gobierno... legislativo, la policía, el presidente, la alcaldía, las leyes, nos toca obedecer. Dice Pablo en la palabra del Señor, el mismo Pablo dice, sométanse a toda autoridad. Nos guste o no. El soldado simplemente obedece. Y no hay nada más peligroso que estar en el ejército con un indisciplinado al lado, con un desobediente, con uno que llega tarde, con uno que está cuestionando las órdenes, con uno que está cuestionando aún las sagradas escrituras, o la autoridad pastoral, o la autoridad familiar, o la autoridad a la mamá, al papá. No se puede, toca obedecer. Ahora, nadie le está obligando a usted que obedezca nada que esté fuera de la constitución del reino. O sea, hay una constitución. Hay unas normas. Hay un gobierno constitucional que nos dejó el reino de los cielos en la tierra. Entonces, el capitán le dice al soldado, agacha la cabeza. ¿Y por qué voy a agachar la cabeza? Agacha la cabeza. ¿Y por qué voy a agachar la cabeza? Que agachen la cabeza. Y a la tercera, ¡pum!, lo atravesó un balazo en la cabeza. El capitán le estaba ordenando que agachara la cabeza porque posiblemente te iban a bajar la cabeza con un balazo. Si a ti te dice el señor, agacha la cabeza, agacha la cabeza porque está en peligro tu vida. Así es. Eso sucedió en el ejército. ¿Cuántos hemos visto películas de guerra? Y nos parece sorprendente el régimen de obediencia de los soldados. Entonces, tenemos claro nuestro objetivo, pues tenemos claro los principios de autoridad. Tercero, tenemos claro que todo soldado del ejército tiene clara la disciplina que significa obediencia. ¿Qué disciplina, chica? Ay, disciplina cuesta. Pero es muy lindo. Levantarse súper temprano. Por ejemplo, los muchachos cuando van a ir al ejército dicen, no, la levantada no. Hola Juan, bendiciones desde Amazonas, un abrazo. Entonces, no quieren levantarse temprano porque dicen, no, 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 mejor mamá, págueme la libreta militar por allá para yo no tener que pasar toda esa disciplina. Porque, como les estaba explicando, cuando el que quiere no solo ser soldado, sino llegar a un cargo más alto, se necesita disciplina. Todo lo bien necesita disciplina. Nadie puede llegar a un cargo alto sin disciplina. Absolutamente nada sin disciplina. Si yo, a los que me están viendo ahora, allá Juan Alan desde el Amazonas, para llegar al cargo que él está ocupando ahora en su ministerio, en su obra social, los médicos, disciplina. Misión médica. Para llegar usted a la universidad y terminar su carrera con honores y ser un buen profesional, disciplina. Para llegar a ser un buen deportista, disciplina. Para tener un buen agricultor y llevar el campo al éxito, el desarrollo de su cosecha, disciplina. Para ser un buen chef y cocinar los mejores platillos, disciplina. La disciplina, de ahí se origina la palabra discípulo. Los discípulos de Jesucristo tenían unas disciplinas. ¿Quién llegó por ahí? Luisa. Hola Luisa. Espero que toda la gente de la Casa de la Esquiela nos esté viendo también. Jesús o Lopeza. Andrés Osorio. Andrés Osorio, bienvenido. Bienvenido. O Houston. Allá de Texas o de Houston. ¿Dónde está metido Andrés? Una bienvenida para todos. Entonces, tener un objetivo claro como soldado de Jesucristo II. Tener claros los principios de autoridad. Usted tiene que obedecer. Y tercero, disciplina. ¿Ustedes imaginan un ejército indisciplinado? No, terrible. Y es que hay gente indisciplinada. Mire que cuando los muchachos son indisciplinados, Entonces, uno dice un grito que no debía dar. Hay códigos dentro de los soldados. Claro. Una mirada. Una mirada. De pronto el soldado, por molestar. ¡Ay! Ahí viene el enemigo. Pues, brrrr, todos disparan y es un mal código. Una mala cosa. Por el indisciplinado chistosito, puede perderse todo el ejército. Todo el batallón. ¿Pero por qué hizo usted eso? No, es que era una broma. No, no se puede. Hay momentos en que no se pueden. Bromas. Cuando estamos en peligro de muerte, No se pueden decir códigos erróneos ni gritos falsos. Entonces, tenemos que decir siempre y estar apuntando organizados y disciplinados aún en esas cosas. Eso es muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una congregación, tenemos un grupo de jóvenes en el primer frente de batalla, Que es la alabanza y la adoración. Disciplina. Tenemos otro frente de guerra, que es el discipulado. Disciplina. Tenemos otro frente de guerra, que es el ministerio de facilitadores. Disciplina. Pero no se moleste cuando le pongan disciplina. No se moleste cuando le digan que tiene que llegar temprano, que tiene que cumplir un horario, que tiene que hacer cosas. ¿Cómo está tu uniforme? ¿Cómo está tu aseo? ¿Cómo está tu lectura? ¿Cómo está tu estudio? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu objetivo? ¿Cómo están tus principios de autoridad? Todo eso tiene que ver con disciplina. Entonces, joven de Cristo, como Pablo lo llama, dice el apóstol Pablo, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos. El apóstol Pablo estaba diciendo en el versículo 10 de 2 Timoteo capítulo 2, todo lo soporto por el bien de los elegidos. Entonces, todos lo soportamos por el bien de los elegidos. Y usted es el elegido y yo soy el elegido. Entonces, todos lo soportamos para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que es en Cristo Jesús. Objetivo claro. Tenemos una meta clara como soldados de Jesucristo. Tenemos bien clarito nuestros principios de autoridad y de gobierno. ¿Qué tal un ejército sin gobierno, sin autoridad? No. Cada uno haciendo lo que se le da la gana. Es un caso. El comandante. Y tenemos bien claro nosotros. Tenemos entonces como cuarto conocimiento claro de nuestro comandante. ¿Quién es nuestro comandante? Jesucristo. Si no tenemos el conocimiento claro de él, no sabemos ni para dónde vamos. De verdad. O sea, cuando nosotros nos profundizamos a conocer para dónde quiere nuestro general que vayamos, hacia dónde tenemos que guerrear, qué tenemos que hacer, entonces estamos perdidos. Si escuchamos bien la voz de él, podemos estar atentos y saber, por ejemplo, hoy. Hoy, cómo viviste este día dentro del batallón del ejército de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido hoy? Que me imagino que hoy pasaron cosas. Y seguramente no estuviste alerta, sino que estuviste muy distraído. Y por una distracción pequeña, sin conocer bien al comandante, al general del ejército de Dios, al cebado Dios de los ejércitos, pues podemos perder la batalla. No la guerra. Perdemos batallas, pero no la guerra. Pero se puede perder la guerra también. También se puede perder. O sea, la guerra la ganó Jesucristo. Pero si usted como soldado de Jesucristo, su batalla interior. Yo tengo una guerra mía propia. Si no tengo bien claro el conocimiento de mi comandante, yo me quedo en el camino. ¿Por qué? Porque nuestro comandante fue el que fue al frente de batalla. Como líder, él no solamente dio órdenes. Él cumplió. Él cumplió con su vida. Ningún otro comandante de ningún batallón, de ningún ejército en el mundo entero, da su vida por los demás. Él la dio por nosotros. Él no escatimó su vida como cosa que aferrarse. Él no escatimó ser Dios como cosa que aferrarse. Él no escatimó la cruz. Él fue y murió. O sea, que él fue y batalló. Y fue hasta las últimas consecuencias en su batalla para ganar y entregarnos la victoria. Entonces nosotros tenemos un buen capitán, tenemos un buen comandante, y tenemos un buen ejemplo que hace él. O sea, a ustedes le preguntan. ¿Tiene claro el conocimiento de quién es su comandante? Su comandante es Jesucristo. Que dio la vida por usted. Que murió hasta lo último. Y que en este momento, dice la Escritura, que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos envió nuestro comandante Jesucristo, para que a través de su muerte en el madero y su resurrección, usted y yo tuviéramos la victoria. Y nos dejó escrito todo el compendio para que nosotros tuviéramos la victoria. El problema es desconocer el objetivo, desconocer los principios de autoridad, desconocer la disciplina y obediencia, y desconocer el comandante. Pero tenemos buenas noticias para ti, joven, y para usted que me está escuchando en esta hora. Tenemos todo. Una cosa es que tengamos conocimiento porque nos esforzamos en el aprendizaje, y otra cosa es que por negligencia seamos unos ignorantes. Porque hoy en día tenemos todos los medios para tener bien claro los principios de autoridad, los principios del gobierno, los principios y objetivos del reino de los cielos, y quién es nuestro comandante. Amén, así es. Estábamos hablando de esto con Yuri, y se nos vino a la mente otra, que tenemos que tener claro los principios de la comunicación. Exacto. Lo que estaba diciendo, si usted dice algo que no debió haber dicho en el momento, puede llevar a la gente a la muerte. Entonces la comunicación, la mirada, los gestos, aun cuando la mamá le dice un gesto, ¡cuidadito! dice eso. Una mirada. Una mirada de la mamá o del papá es mejor hecho uno dice, ¡um! Entonces igual, el Señor dice, no digas eso. Recuerda que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Entonces tienes que, la comunicación de tu Señor, y los gestos y las señales nos sirvan para ayudar a otros. Hay muchos soldados que nos están viendo y de verdad, antes de continuar... Bienvenidos soldados de Jesucristo. Sí, yo quiero felicitarlos porque, por ejemplo, a Andrés Osorio, fuiste un soldado muy valiente. Eres un soldado muy valiente. Y muy obediente de nuestras filas, cuando estabas con nosotros aquí en Colombia. Eres un soldado muy lindo y siempre muy cumplido. Te quiero felicitar públicamente. Y a todos los demás que nos están viendo, soldados esforzados y valientes. No se condenen. Este es un momento para levantarnos. Amén. No para condenarnos. Amén. Por eso estamos hablándoles, es para levantar a los jóvenes, para que ustedes puedan seguir fortalecidos, para que no se condenen ni nada de esas cosas, sino que se levanten y sigan guerreando la buena batalla de la fe. Y puedan seguir caminando y creyendo de que Dios tiene un plan y un propósito grande para tu vida. Que no te quedes solamente como un soldado raso, sino que tú tienes un llamado más grande. Por favor. Yo no me imagino a los jóvenes cuando entran al ejército y quedarse todo el tiempo cuidando el batallón. No pueden estar ahí 10 años cuidando en la puerta del batallón. Oye, ¿y cuánto lleva aquí? No, 30 años. Entonces, no, este hombre le pasa algo a este soldado. Sí. O este batallón a él no pasa. Está loco. Ahora que Yuri dice eso, me viene a la cabeza algo que no quiero que se me escape la verdad. Ahora, felicito a los soldados rasos, que son los que primero van a la línea de batalla. Son la carne de cañón. Pero tú vas a quedarte como mero soldado raso si estás llamado a ser oficial del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no vienes a esta milicia solamente por cumplir con el servicio militar por 18 meses o por 24 meses, tú vienes a este servicio para la eternidad. Esto es un servicio vitalicio. Esto se comienza y se termina el día que el Señor nos llame. No es para darnos de baja a la primera de cambio. No es para darnos de baja cuando no me gustó el comandante o cuando no me gustó el lugar a donde tengo que servir o a donde Dios me llamó para prestar servicio. Recuerde que decíamos el miércoles pasado que en esta milicia todos somos titulares. Todos estamos en guerra y todos los días nos jugamos la batalla. Todos los días estamos en guerra porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devorar. Y la pregunta que yo le hago a este soldado de Jesucristo, ¿qué haría usted si supiera que en el vecindario hay un león suelto comiéndose a la gente, mirando a quien devorar? Pues yo estaría siempre de vigilante, estaría siempre de vigía. Nos levantamos en la madrugada de orar, nos levantamos en la mañana del devocional, nos postramos en el mediodía, en la noche tenemos otra vez que tenemos un espacio de batalla. Sacerdote del hogar. Yo quiero que no solamente sea Loida y Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo, la que esté vigilando, sino el sacerdote del hogar al frente. Hay mucha gente que ha dicho en esta época, no, yo tomo distancia, no, yo ahora pienso como tomarme un tiempo con la iglesia. ¡Ey! ¡Ojo! ¡Despierta! Tú no te puedes dar ese lujo. Por eso estamos en el momento más trascendental, coyuntural de la historia de la iglesia. Tenemos que estar vigilantes más que nunca antes en toda la historia. Pablo está exhortando desde hace dos mil años a Timoteo, ¡Ey! ¡No te duermas! Obrero aprobado, sacerdote aprobado, soldado de Jesucristo. Tenemos bien claro los principios de comunicación. ¿Sabe una de las cosas más importantes del ejército? La comunicación. En los primeras albores de los ejércitos había muchos problemas de comunicación porque no había buen sistema de comunicación. Entonces la radio, el telégrafo, entonces mandaban un tipo con un caballo cabalgando para llevar una carta. No había la electrónica, no había lo que hoy, pero se inventaban códigos de comunicación. Y si se lograban descifrar esos códigos de comunicación, se perdía la guerra. Una de las cosas que hizo el ejército alemán, lamentablemente gobernado por Hitler, eran unos sistemas de comunicación que nadie podía descifrar. Cuando el ejército norteamericano logró descifrar los códigos de comunicación, lograron infiltrarse. Hoy estamos, nos movemos a base de códigos secretos. Por eso la palabra del Señor dice, habla en lenguas que el diablo no entiende, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Juan 16, 16 dice, cuando el Espíritu de Dios venga, Él los guiará a toda verdad. Y Él no hablará lo de suyo propio, sino lo que el Padre le dé a hablar. Imagínese usted, que siendo el Espíritu Santo quien es, no viene a hablar lo que a bien le parezca, sino que dice, Él no viene a hablar lo que a Él le parece, sino lo que el Padre le dé para hablar. Sistemas de códigos, señales, llamados. Entonces, tenemos bien claro que si nosotros no tenemos una comunicación permanente con el mando superior, con el comando superior, perdemos la guerra. Tenemos que tener comunicación permanente con el mando superior, con Dios, a través de su Espíritu. Porque nuestro comandante, el Señor Jesucristo victorioso, nos envía las señales y códigos todo el tiempo, en sueños, en visiones. Dice Job capítulo 33, que Él nos habla al oído, cuando caemos en el sopor, en el sueño profundo, para que no haya duda de que Él es el que nos está dando las señales y los códigos. Tenemos que estar atentos a los códigos de estos tiempos finales proféticos. Amén. Por eso hay profeta en casa, por eso hay apóstol, hay pastor, hay evangelista, para que vengan y nos traigan los códigos secretos de estos tiempos. Recuerde que al mundo se le limita, a la carne se le mata, y al diablo se le reprende. Nunca lo olvide, y esté atento a lo que Dios tiene. Entonces, primero, tener claro el objetivo, establecer el reino de los cielos. Vinimos a colonizar el planeta Tierra por orden y mandato de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos claro los principios de autoridad, obediencia a tus pastores, a tus líderes, a tus padres, a tus profesores, al gobierno, a las autoridades, sometiéndonos en todo lo que esté conforme a las Sagradas Escrituras. Tenemos claro que somos gente de disciplina, adiestrados, entrenados, listos para la batalla. No nos cogen sin las botas puestas, con los calzones abajo, sin el cinturón apretado, sino con la armadura puesta. Recuerde que nos enseñaban alguna vez en la iglesia, que alguien vino y me dijo, Pastor, yo todas las mañanas cuando salgo me pongo la armadura. Y yo le pregunté, ¿y para qué se la quita? No te quites la armadura. Tenemos que dormir con las botas puestas, con el fusil en la mano, con la palabra que es el Espíritu de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre a flor de labios, confesando la Escritura, no hablando banalidades. Joven, no te rindas para agradar a los otros jóvenes de tu entorno, fumando, tomando, consumiendo drogas, para agradar a los compañeros de trabajo, o para agradar a los compañeros de la universidad o de la escuela. Esos no son tus amigos, son tus compañeros, pero tu amigo verdadero es aquel que camina en el orden de la milicia de Jesucristo. Tener claro el conocimiento de nuestro comandante, nuestro Señor Jesucristo, que nos da claro ejemplo de lo que es un verdadero general y un verdadero comandante. Tener claritico que tenemos que tener buena comunicación con el comando superior, como oración, ayuno, lectura de la palabra. Y quiero hablar de la palabra de la profeta, porque yo aquí me encanta cuando ella habla. Bienvenida Laura, un abrazo y a todos. Pues la verdad, dentro del batallón hemos perdido muchos jóvenes. Tristemente. Yo les decía un día que hemos tenido que a veces estar ahí listos en pie para sostener a aquellos soldados que están muriendo, y murieron muchos, y todavía es tiempo de recobrarlos. A mí me preocupa mucho cuando perdemos un soldado, cuando vemos que se escabullen y se van. Entonces tenemos que estar ahí listos y alertas, y poderle dar la mano a los soldados que están caídos. Soldados en combate caídos. Que podamos ser esa fortaleza para ellos y ayudarlos. Bendiciones Willy. Y para todos, y si tiene alguna pregunta, pregúntenos de una vez cualquier cosa, con referencia a esto de los soldados, para poderlo ayudar en su necesidad. No vamos a decir el nombre, sino vamos a dar la respuesta. No se preocupen. Entonces, como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que continuar con disciplina. No hay nada más lindo que trabajar con gente disciplinada, con gente obediente. Y si usted mira, los desobedientes y la gente indisciplinada, no llegan a ninguna parte. Es bonito cuando uno dice, no, este muchacho apunta para comandante. Pónganlo allá, que gobierne ese batallón, porque ese muchacho tiene un carácter de Cristo. Pasa el tiempo, no, definitivamente ese muchacho sirve para general. Y es lo que Dios quiere, ascendernos día tras día, de acuerdo a nuestra posición, y a nuestra obediencia. Porque ser cristiano no es fácil, pero el Señor está con nosotros. Y si Timoteo pudo, tú puedes. Y es tiempo, porque yo siento que hay jóvenes que tienen que tomar decisiones en su vida para poder trascender a otro nivel. Así como les dijimos, soldado no se quede solamente ahí, 10 años, 5 años, y sigues en la misma posición, el soldado raso, y con los 650 mil, o con el básico, no, aspira a cosas más grandes, porque Dios tiene cosas más grandes para ti, muchísimo más grandes. Entonces, esta noche que sirva para que podamos, estos miércoles, vamos a seguir hablando con los jóvenes, porque vemos que tienen necesidad. Y estamos preocupados también por ustedes. Jóvenes, ustedes son fortaleza dentro del reino de Dios. Ustedes son fortaleza dentro del reino de Dios. Ustedes son jóvenes de guerra en este tiempo. Por favor, no bajen sus armas, no se desanimen. Dios está con ustedes. Eso sí, siéntalo, créalo, Él está ahí como guerrero valiente, el Señor te está levantando cada día. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacérnosla. Otra cosa muy importante dentro de los soldados, no hay nada más triste que, imagínense yo, con un ejército de soldados tristes, todos apagados, aburridos, llorando. Como el que hacen los soldados cuando van marchando, vamos a guerrero, ejército de Dios, una cosa así, ¿no? Ellos se tienen que estar animando todo el tiempo. Exacto. Recuerden que el alabanza y la adoración es el cántico de guerra de nosotros, los cristianos. Amén. Entonces, nosotros, la exhortación de esta noche, no es una palabra condenatoria, todo lo contrario, es una palabra de ánimo, de avivamiento, de soplar vida, porque estamos realmente, hay una preocupación nosotros como pastores por los jóvenes, porque ahora los jóvenes, muchos se están quedando ahí en el camino. Nosotros, recordábamos el miércoles pasado, que nuestro primer ministerio que nos entregó la iglesia, fue el ministerio de jóvenes. Y ojalá que muchos jóvenes de aquellos viejos jóvenes que nos veían, nos estuvieran hablando y nos estuvieran saludando, porque conocemos muchos testimonios de ellos que nos hablan a nosotros todavía. Hace 30 años comenzamos nuestro ministerio de jóvenes en la iglesia, en Cedritos, en el norte, y nuestro testimonio era el que animaba, y nuestra predicación era la que animaba, y todavía nos llaman y nos dicen a algunos jóvenes, ¡ay, yo me acuerdo, Alberto, cuando usted predicaba en los campamentos! Pero muchos no sabemos de la vida de ellos. No queremos que con esta generación de jóvenes de hoy en día, de nuestra congregación, pase lo mismo, mantente firme, aviva el fuego del don que hay en ti, el que se impuso por la palabra profética, la profecía. No te quedes en el camino, si estás débil, levántate, si estás en pecado, arrepiéntete, si estás triste, anímate, si estás desconsolado, consuélate, levántate ahora. Él tiene una llamada a la pastora, tiene una llamada a su vida, llámenos a nosotros, le contestamos por el teléfono, charlamos un buen rato. Este es tiempo de avivarnos y de levantarnos como buenos soldados de Jesucristo. Y como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que levantar nuestro cántico. Pues sí, señor, como veíamos cuando hablábamos de José, 14 años atrás, el pueblo de Dios estaba con él. Amén. Sí, un día fui un soldado, pero salí de las filas y me desvié del camino por el enemigo que me persuadió, y después volvió a entrar. Gloria a Dios, qué buen testimonio. ¿Quién es Oscar? ¿Qué? No se dicen los nombres. Yo voy así, de aquí se llama. Ah, sí, hola, bienvenido Oscar. Entonces, ánimo porque de verdad, eso es lindo. Y si te saliste, puedes volver a las filas de Jesucristo. Pero qué bueno que regresaste. Amén. Entonces, si el Señor quiere soldados valientes y guerreros, ya casi nos vamos a despedir. Queremos que sepan, soldados de Cristo, jóvenes, que ustedes son muy valientes. No bajen sus armas, siempre listos para quitarle la cabeza al enemigo. Y levántese en podio. Estamos esperando testimonios ahí por Facebook. Envíe este mensaje a mucha gente. Se va por Instagram, se va por Facebook, se va también por YouTube. Mándelo, envíeselo a los jóvenes, anime jóvenes a que vuelvan a los caminos del Señor. Nosotros ya estamos viejos. Pablo en el capítulo 4 de la carta de la Timoteo, al final dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado, yo ya estoy a punto de salir. Pero usted joven que está entrando, es su oportunidad de dejar huella en la tierra. No te pases la vida sin dejar una huella. Deja huella en la tierra. Ahora vamos a orar para despedirnos. Amén. Oramos ahora. Padre, en el poderoso nombre de nuestro comandante, nuestro Señor Jesucristo, quien cabalga en cabalgadura blanca, y que tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, oramos por los jóvenes, para que se aviven, para que tomen fuerzas, para que no desmayen, para que se mantengan firmes, en medio de todas circunstancias y situaciones, como buen soldado de Jesucristo. Si tú has sido bien adiestrado, en las filas del ejército del Señor Jesucristo, tienes claros los principios de autoridad, tienes claro cuál es tu objetivo, tienes clara la comunicación con el comando superior, tienes clara la disciplina, entonces no vas a ser fácil presa del enemigo, sino que al contrario, estarás al frente de batalla, victorioso con la armadura de Dios, siempre lista con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con tu mente sometida a las escrituras, y nadie te podrá hacer fuente, frente, porque es más el que está a ti, que en el que está en el mundo. Bendecimos la congregación, bendecimos a nuestros jóvenes, levántate joven y anímate, porque este es el tiempo de tu victoria. Amén. Y no importa, que hayas perdido cosas en el camino, Dios te puede volver a dar cosas nuevas, y vuelve, vuelve, tú que nos estás hablando ahí, vuelve porque es el tiempo de volver. Este es el tiempo del retorno. Y Dios puede restaurar todo, vuelve. Sí, no hay nada más hermoso que una persona que reconoce que perdió la senda, porque es la oportunidad de volver a ella, no te dejes condenar del diablo, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Si perdiste la senda, si te quedaste atrás de toma, porque Dios siempre da dobles oportunidades. Palabra que vino a nosotros en este tiempo, Dios nos va a devolver todo lo que se perdió en estos meses, y nos lo va a devolver multiplicado siete veces, por la ley de la compensación universal del reino de los cielos. Así es que anímate y retoma, porque tú no eres un soldado perdido, eres un soldado vencedor en Cristo Jesús. Y los amamos a todos. Gracias jóvenes, el próximo miércoles. Besos y abrazos fuertes. Y el domingo van a estar reunidos con Jennifer, pero aquí en directo por Facebook el próximo miércoles y el domingo. Seguimos con el mismo tema jóvenes. Muchas bendiciones. Los amamos. Gracias. Gracias.